De tres, ¿te parece? Tiempo en pantalla, vamos a ver cuánto tiempo aguantan todos. Mija, ahí el alzame, no me ayúdame el bracito. En tres, dos, uno, colocamos las bandejas. Ahí está. Arranca esto, Mija, él luego ya con el brazo bien extendido. No está bien, cuidado, amigo. Tranquilo, ahí está. Bueno, corre tiempo, vamos a ver qué tal. Mira cómo se lo colocó, Marcio. Está bien. Él decidió agarrar con las palmas. Ah, mirá. El resto con el antebrazo. Eso le puede jugar en contra, ¿eh? No sé si Jorge, vos le pusiste así. Espera, ¿qué atrapa y Marcio no...? ¿Está ahí o colocamos diferente producción con Marcio sin sacarle y le empujo más para atrás? Depende de vos, Marcio. Ahí. Está bien, dice Marcio. Marcio dice que está bien. Bien. Está bien, dice Marcio. Bueno. Centrarte nomás, amiga. Bueno, vamos a ver entonces. Diga, él ya está temblando. Queda contento. No, vaya. No, en serio, vos. Me va a decepcionar. Vamos, vamos, vamos. No, no, vos empezate con el apoyo ahí, Larry, ¿eh? Vamos, que le llegue toda esa buena vibra. Por favor. Mar, vos que sos muy memorioso. A ver. ¿Recordás cuánto fue el tiempo de resistencia de los caballeros que tuvimos? El resistencia de bandeja. De bandeja. Ocho minutos y pico, casi nueve. Casi nueve. Ok, vamos a ver qué tal le va hoy a los chicos. Las chicas le superaron. Vamos a ver qué tal. Las chicas le habían superado. Pero las chicas están preparadas, pues, viste que... Imagínate, la aguantamos a ustedes. Las mujeres, en serio, no tienen hijos. Ustedes le alzan a nuestros, o sea, a sus hijos. Y cuando el papá le alza, es totalmente diferente. No aguantamos. También tenemos técnicas. Las mujeres tienen técnicas. Sí. Y fuerza, pues se prepara el cuerpo. Te amo con las caras de concentración. Ahí vienen los compañeros. Primer plano de las caruchas. Todos concentrados. ¿Por qué vos sos igual? Te lo vas a hacer, no le vayas a hacer... 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 Vamos a ver, ahí está. Vamos, amigo. El candidato del pueblo. Vos sabés que... Marcio está... No sé si está complicado. Vos sí que es más fácil agarrar con las manos, con la palma de las manos que con el antebrazo. Porque ahí puedes distribuir, ¿verdad? Claro. Agarrá, él le da... Vamos, 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 vamos. Sí. Bueno, bueno, están aguantando más que la resistencia de mi ducha en este momento. Bueno, está, ¿a poco de agua se quiere ver? ¿Cuánto por ahí vos decís que vas a aguantar o aquí del tiempo? No, y ahí depende que tengas líquido ese. Sí, y hablando de la resistencia, viste que el termo calefón se carga, ¿verdad? Sí. Y ese un rato nomás, después ya... Claro, si te bañas mucho tiempo se descarga. Sí. Chavo, el que viene después. Sí. Ay, qué argén. Pero igual yo pongo estufa, dos estufas en el baño, caliento media hora y fuente. Sí, pero calienta el baño. Hasta el water caliento. Ah, ese es buen dato. Oh, el water. El agua no. No, el agua no, pero el inodoro, el baño, todo el ambiente, caliente. Ahí te puedo tener que ir. Con media hora. Lo aplicable. Pero eso es bueno, así hay que hacer la previa. Es demasiado frío, la previa. Pues sí. Bueno. Pero cuando jugás a Solari, ¿verdad? Ya, hablando de la previa, tendrías que hablarnos de eso también, ¿eh? Sí. Hoy viniste porque hay tu candidato, Solari. Mi candidato. ¿Qué pasa para vos? Para mí va Argentina-Uruguay. Yo también. Yo, al menos, es lo que quiero. Yo estoy dividido, como dije ayer, Colombia-Uruguay, mis dos selecciones favoritas, pero hoy quiero que pase Uruguay. Yo quiero que pase Uruguay. Igual, ambas selecciones que juegan hoy a las 20. Hoy va a ser un partidazo. Impresionante. Ayer se paseó a Argentina. Hoy está... Ah, no, ayer sí, era... Ayer era como... Ya terminó el partido. Esa onda, era. Hoy están para el alzadito y el vinieri para ver el partido. Pero puede sorprender Colombia, ¿eh? ¿Cómo están los brazos? Ahí ya veo brazos decaídos, ¿eh? Están tus brazos. Están tus brazos, mía. Y también de nuestro amigo ahí, Marcio. Cambió la posición también de su brazo. Marcio, yo te dije, ese no era la... No, pues. No, pues. Dice, el problema es que agarraste más la bandeja. Cuando se nos hace el babo, Marcio, tranquilo. Así que... Eso que era, vamos. Acá... Cambió la posición de los brazos. Acá le... Acá veo solvencia, ¿eh? Acá uno y dos, vamos bien. Lo que no sé, José, parece que se subió su... José, vos calmate. Vos no le hagas, acaso concentrarte a mí. Vos también. Igual que Walter, estás súper concentrado. Sí, yo estaba... ¿Por qué vos así, Walter? ¿Cómo era el audio? A vista, que si no aguantamos para agarrar. Ay, la guardia. Eh, 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 primero que se fue. ¡Eso es mi candidato! ¡Ay, mi candidato! ¡Eso es mi candidato! ¡No puedo creer! Dije luego que decían mi candidato que iba a perder. De entrada, ya me concentraron. ¿Qué viste? No puedo creer. Saludos para ti, Mijail, que quieras enviar. Para mi abuela Anastasia que me está mirando, quiere que Oscar le mande saludos a él. Ahí está, abuela Anastasia. Un beso enorme. Para vos, si la próxima te esperamos para la Puerta de Resistencia o lo que vos quieras. Segunda advertencia para Marcio y el bracito, chicos. No te digas loca, él iba a perder primerito. No, para antes. Diga, iba a perder. Gracias, Mijail. ¿Qué pasó? Acá me está diciendo producción, mira. ¿Qué está? El brazo de José. ¿Qué tiene el brazo de José? ¿A qué? ¿A qué se va a caer, se va a caer? ¿A qué se va a caer? ¿Se va a caer, se va a caer? ¿A qué se va a caer? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, seguro. Bueno, avísame que Marcio sí quiere caer. Ay, Dios, Marcio, estás temblando mucho. Ya se le dan las caras también ya. Avísenme que, por favor, y vamos a agarrar... Cinco minutos, quince segundos. ¿Qué le dije? Ay, Marcio, ya no puede, chicos. Acá tenemos otro participante, Paivora. La que llamó... Es pesado esto. Espera, ¿qué Marcio? Vean ustedes, chicos, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Saludito, Marcio, ¿qué quieras enviar? A mi compañero de trabajo y a la familia. ¿En qué número está, Marcio? Estoy en una planta de combustible. Ah, mira. Súper, entonces, ¿eh? Ay, qué pesado. Súper. Ay, le va súper. Súper. Vamos a la cortina de las Lomi Pizzas, señora. Amo. Y la mejor... Olvidate. No te vas a comida, pobre. Bueno, Lari, Lari, quiero que me vengas a ayudar, por favor. Voy a pasar por acá, compañero. Te vas a perder. Vamos a agarrar este vaso, Lari, el grandote. Ahí agarramos, te paso uno. Lo tengo otro acá. Y vamos a poner en tres segundos, Lari, ¿eh? Ok. Vamos, en uno, dos, tres, bajamos. Vasito. Ahí dimos un peso más a nuestros dos participantes sobrevivientes. Avisen que, chicos, vamos a agarrar esa bandeja. Walter está a punto de resistir ya, Natu. Ay, miro, miro. Avísame, amigo. ¿Está bien? Ok, 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 ok. Avísame. Yo estoy acá, ¿eh? Ese es un vaso. Se le complicó el sistema acá a nuestros participantes. Por un lado, Walter. Walter está a punto de resistir. Ya no, ya no, ya no. Walter cae. A ver, espera que a mí me voy a agarrar. José, aguanta. A ver que nos puede agarrar los dos juntos. Ya tenemos ganas. ¿Qué te dije? Eso. Ya tenemos ganas. Siete minutos aguantó José. Grande. José, vos sabés que Marcio iba a aguantar también si sostenía bien la bandeja. Marcio.